¿Qué tal Faddy? Bienvenidos a un nuevo video de Se Escucha Bienvenidos al video con las mejores canciones de 2018 Por menos las que a mi más me han gustado ¿Ok? Así que tengo internacional, tengo argentina, tengo un par de latina Así que vamos a empezar Vamos a tratar de hacer en orden alfabético por artista Así a mi se me es más fácil Yo no voy a pasar los temas Si puedo voy a intentar de alguno pasar 5 o 10 segundos Pero es que tengo miedo al copyright Recién estoy empezando este canal y tengo miedo de que me haga el copyright Por eso solo voy a mencionar canciones si puedo la canto un cachito yo Pero no puedo pasar el tema más de 5 o 10 segundos Por eso no les muestro demasiado... bueno Con el A tenemos a Amaya Montero Y tenemos Nacíos para Creer Amaya el año pasado lanzó su disco, su nuevo disco Y bueno justamente el primer sencillo se llama igual que disco Nacíos para Creer El tema está genial, les recomiendo que vayan y que lo escuchen Eh... A ver si puedo poner un cachito de algo Mira este video cortito y quito el par Listo eh No, no puedo mostrar más porque si no me agarra el copyright No, no puedo mostrar más su un cachito de algo Lo siento, no tengo días que desistirme Es un cachito de algo así Descubre los que intentan de acoger Eso fue todo. Espero que les guste. Igual, después viene el TV Show que es mejor. Pero bueno. Me mencionan malas canciones porque si no se me va a hacer el tema del video y no quiero que sea demasiado largo. Estoy dando otro éxito en español y un videoclip muy hot. Estoy hablando de Sin Pijama con Nati Natasha. Si no has escuchado este tema, tienen que escucharlo. No lo voy a pasar, pero bueno, está muy bueno. Hola, Argentina. Otro de los que está esperando hace rato que sacara algo es Brenda Snicker, el ex pasito feo que lanzó ya su primer sencillo. Vi que estás ok. Vi que estás ok. Muy bueno el tema. Deberían escucharlo que está muy bueno el tema. Quieren escuchar algo de música argentina. Lo he pasado también. Carly Ray Jensen volvió a las andadas y sacó Party For One. Muy bueno el tema también. A mí me encantó. No me acuerdo cómo es el estribillo, pero igual estaba muy bueno el tema. Los Estados Unidos Casa de Hip-Hop sigue con las andadas y sacó Take You Home que a mí me encantó. También sacó otro de One More Land, pero este me gustó más. Así que lo recomiendo muchísimo. Esperado, otra artista de reality. Charles Lloyd de The X-Facto que salió de The X-Facto y U-Kai. Que lanzó Love of My Venus. Ella fue madre. Así que tuvo dos bebés. Este es musical y un bebé de veras entre ellos. Así que felicidades a Charles Lloyd por sus dos bebés. El musical y el no musical. El tema de Charles Lloyd está genial. Quiero mencionar que Gabby Barrett, finalista de American Idol, tendría que haber ganado todavía. Muy bien entiendo cómo no ganó. A mí me encanta este artista y quiero que la escuchen porque me encanta. Este es uno de los temas que más me gusta. Jesus and My Mama. Porque ella creo que viene de cordegio religioso o que canta en un coro de iglesia entonces. Pero realmente tiene una voz espectacular y es muy bonita. Así que la recomiendo muchísimo. Ahora ahora regreso a una banda chilena que volvió. Estoy hablando de Kudai. Y bueno. Creo que este fue el último tema que lanzaron a finales del año pasado y es. Dime cómo fue. Y la verdad me encantó. O sea, me encanta Kudai. Me encantaron su época y me volvió a gustar que volvieron. Qué puedo decir. Fue así show el año pasado. Si puedo les dejo aquí abajo el video que hablo de ellos. Así que. Vean de Kudai. De todos los temas que sacaron creo que dime cómo fue ser el mejor de todos. Esta es chica Disney. Que había entrado en Big Machine Records en su momento. Pero después se fue. Y ahora está de forma independiente y. Y lanzó. El año pasado. Mi. La verdad que tienen que escuchar ese tema. A mí me encanta. Acaba de lanzar otro tema. Ahora hace muy poquito. Hace unos días. Así que. Que se llama Let Me Cry. También vayan a escucharlo. La verdad que. Quizás no sea. Wow qué bonita es. Es bonita. Pero la verdad tiene una gran voz. Y la recomiendo muchísimo. Regresamos a la Argentina. Y bueno. Quiero recomendar que escuchen el álbum de Natalie Pérez. Que me encanta. Es actriz argentina. Pero que también le. Canta. Y recomiendo que la escuchen. Porque canta. Espectacular. Así que. Y aparte es muy bonita. Así que. Escuchen un teletier por favor. De disco de Natalie Pérez. Que no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Y para recomendar a los campeones. Pues yo recomendaría. Que escuchen. Agotín. Aunque este creo que es el 2017. Así que. Yo recomendaría. Que escuchen. Último día. Último día. Que es muy bueno. Muy bueno. Estoy esperando que saque el disco. Que haga otros shows. Y bueno. Ahí veremos. Pero. Aguante bien. Es hermosa. Y cada hermoso. Hasta. Hasta ahora. Los temas han sido todos en inglés. Pero está por lanzar un tema en español. Así que atendí. Y tenemos. A Rochi Igazawa. Había sacado su primer disco. Creo que en el 2017. Y este año. A finales del año. Sacó un nuevo tema. Que se llama. Vuelve. Que creo que va a estar. En el. En su siguiente. Alguna. Así que. Vamos Rochi. Vamos la música argentina. Escuchen ese tema. Que les va a encantar. Vamos. Otra de mis grandes artistas favoritas. Estoy hablando. De la única. Invaluable. Serena Gómez. Con Back to You. O sea. La verdad. Que Serena. Me encanta Serena. Sé que este año. La pasó mal. Con el casamiento. De Justin Bieber. Pero bueno. Sacó varios temas. Entre estos. Back to You. Que están muy buenos. Así que. Recomiendo. Todo lo que sea Serena Gómez. Lo recomiendo. Obviamente. También está. Taki Taki. Pero. Taki Taki. No. No me gusta mucho. Porque es un tema. De Bios. Y ella canta. Un cachito. Luego. La tenemos. A la gran. Sofía Reyes. Una de mis favoritas. Y año pasado. La rompió. Con su tema. Un. Dos. Tres. Ya. Lo hablan escuchado. Un. Dos. Tres. Si escucharon ese tema. Seguro. Escucharon ese tema. A mí me encanta. Por lanzar. Otro tema. Que seguramente. La va a romper. O sea. Me encanta. Sofía Reyes. La sigo casi. Desde sus comienzos. Y. Sinceramente. Me encanta. Todo lo que hace. Esta artista argentina. Artista. Relativamente. Nueva. Aunque está. Hace. Un par de años. Ya. Tres. 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 Esta chica. Es jovencita. Pero es rubia. Es hermosa. Y no canta tan mal. En serio. Escuchen su tema. Ahora sé. Y díganme. Qué piensas. Mi artista argentina. Favorita del mundo mundial. Tini. Estrecer. Con. Quiero Volver. Todo el disco. Está. Genial. Pueden escuchar. Justamente. Quiero Volver. Con Sebastián. Yatra. O. Por qué te vas. Con Kali. El Dandy. Ambos son. Temazos. Y bueno. Les dejo acá abajo. Uno de mis últimos. Vídeos. Que fui. A ver. De ella. Así que. Te amo Tini. Pero bueno. Eso fue todo por hoy. Espero que os haya gustado. Pueden dejar un like. Comentar. Todo lo que queráis. Decidme. Cuál fue su canción. Favorita. 2018. Y nos vemos. En un próximo vídeo. Bye.